Una encuesta reciente publicada por el periódico El Universal afirma que la inseguridad ya dejó de ser la principal preocupación de los mexicanos Y que una vez más la economía es el punto importante cuando las familias dicen qué es lo que nos preocupa en el futuro Sin embargo, en el marco de la inseguridad que aún subsiste en algunas regiones de nuestro país Hay un asunto pendiente que viene de atrás Estoy hablando del sexenio, terrible sexenio en materia de seguridad pública de Felipe Calderón y Nojosa Habría que recordar que no solamente fue el número de los muertos No solamente fueron los desplazados por causa de la violencia También está el caso de los desaparecidos Algunos decían por lo menos 25 mil personas desaparecieron de entre sus familias De sus trabajos, de entre sus amigos y en este momento nadie sabe dónde está Bueno, pues resulta que en días pasados el Procurador General de la República afirmó No son 25 mil, son solamente 13 mil Y resulta que días después el secretario de Gobernación dijo Ni siquiera son 13 mil, son algo así como 8 mil La pregunta es, ¿están desapareciendo los desaparecidos? Es el trabajo de Ramón Alberto Garza y su reporte índigo No puedo dejarme vencer Porque si para mí esto es duro Para mí esto es difícil Lo único que me basta es pensar en mi niño siempre Porque para él es más difícil Entonces el que necesita ayuda es él El que necesita ser encontrado es él Pensando en su hijo Es como Leticia Hidalgo logra no desfallecer ni enloquecer de dolor Poniendo en el centro de su mente y su vida entera A Roy Rivera Hidalgo A quien busca desde hace más de tres años El 11 de enero de 2011 El joven de 18 años fue llevado a la fuerza Por un comando armado Que ingresó al domicilio de su madre Para los demás Roy es una estadística Un desaparecido más Uno de esos 24 mil 800 A los que aludió el pasado 20 de mayo El obudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos O uno de esos más de 13 mil Que señaló un día después El procurador Jesús Murillo Karam En una reunión privada Con los familiares de las víctimas O un desaparecido más De esos 8 mil Que indicó el secretario de Gobernación Aún no encuentran Lo hizo en su comparecencia Entre las comisiones de seguridad pública Y gobernación Ahora dicen que son solo 8 mil los desaparecidos Nadie sabe bajo qué criterios o metodologías Se aterrizó el nuevo dato Que ha avivado la polémica Y causa la indignación A las familias de los desaparecidos Porque a Leticia Las cuentas no le salen La última noticia De que se ha comenzado A ajustar las cifras De las víctimas De la violencia A Leticia No la consuela Parece Que se busca desaparecer A los desaparecidos Leticia Hidalgo Asegura que las autoridades Pretenden reducir Esta tragedia Que no han podido frenar Ayer se supo Que la PGR Y la CEGOV Podrían ser requeridas Por escrito Para informar al Senado Sobre los resultados Concretos Que tienen En el tema De las desapariciones En México Y la O earthquakes chegale Riles Aогára que las personas